Música Adultos mayores que jamás habían tenido contacto con un computador hoy son capaces de crear y enviar un correo, trabajar en un documento de Word o planilla Excel e incluso hacer presentaciones en PowerPoint Esta es la magnitud de los conocimientos que adquirió el grupo de adultos mayores que finalizó el curso de computación básica dictado en forma gratuita por la Universidad Autónoma de Chile en Talca Estamos muy satisfechos por el resultado obtenido La convocatoria que hicimos tuvo muy buena respuesta Hemos logrado una vez más vincularnos realmente con el entorno, con el medio una de las áreas acreditadas que tiene nuestra universidad Aquí llegaron personas que ni siquiera sabían encender un computador y hoy día salen navegando, teniendo herramientas de texto, de planilla y todos los elementos que la tecnología online hoy día permite Fueron más de 20 los participantes que iniciaron esta aventura en mayo pasado y que la culminaron exitosamente Por eso se mostraron agradecidos por esta oportunidad Agradezco mucho a la universidad que se haya preocupado en este sentido y mantener un grupo de personas mayores, solos mayores y además el profesor que tuvo la paciencia porque la pregunta venía sobre la pregunta y él la respondía Aprendimos a mandar correos, crear nuestros propios correos, tener acceso al internet Nosotros no nacimos con la tecnología, vamos viendo que empezamos con otras cosas pero me voy contenta, feliz y ojalá que hayan más oportunidades así como lo hubo para mí y para otras personas Para quien también fue toda una experiencia fue para el docente de este curso quien evaluó positivamente la acción de la universidad Se cumplió el objetivo, aprendieron, buscaron nuevas herramientas tienen su correo electrónico, saben entrar a internet saben hacer archivos, escribir en Word, en Excel que fueron las herramientas básicas que se les enseñó así que para ellos se abrió un nuevo camino y horizonte de conocimiento En resumen, el grupo de adultos mayores recibió orgulloso la certificación y cada integrante se va feliz con los conocimientos adquiridos en este curso